Muy buenos días señores estudiantes del Colegio Particular a Distancia, Juan Montalvo Piallos les da la más cordial bienvenida a través de su semana de clases 25 de julio del 2020 no sin antes pues darle las más felicitaciones a nuestra ciudad de Guayaquil por cumplir sus 485 años de fundación, excelente, que viva Guayaquil y sus fiestas muy bien, el mensaje positivo para hoy día dice lo único imposible es aquello que no intentes no hay nada imposible que no se pueda lograr si se lo propone y se lo logra si se lo propone con metas firmes y con objetivos claros así que si no intentamos nos digamos que no es posible una vez intentado podemos permitirnos el lujo de decir que lo logramos y que lo hicimos correctamente bien, sigamos la mayéutica, ¿qué es la mayéutica? por allá escuchamos que sí, que la mayéutica, por el punto para muchos es nuevo este término ¿pero qué es? ¿quién la creó? en primer lugar la mayéutica es un método socrático y al escuchar socrático cuando viene la pregunta ¿quién es Sócrates? veamos ¿quién es Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego, este filósofo griego nació en el año 470 antes de la Comun y murió en el año 399 antes de la Comun es considerado uno de los padres de la filosofía casi en todo el planeta, en todo el mundo estuvo él junto a Platón, junto a Aristóteles dando los pilares fundamentales de lo que es la filosofía griega y es más, como vimos en anteriores clases, la filosofía que está imperando en todas las nacionalidades pues todos los continentes y los países hemos ido adoptando esta misma filosofía para crear una historia o unas tradiciones ahora el asunto es este, hablamos del método socrático que es la mayéutica pero recuerden ustedes o les pongan conocimiento que Sócrates no creó ninguna obra ¿por qué? porque lo que él decía es que cada uno era capaz de crear sus propias ideas y él tenía por qué dejarla descrito, porque todos somos capaces de así como él, crear imagínense lo sabio de él, nos daba la oportunidad de crear y justamente esa oportunidad o esa capacidad de crear es lo que es la mayéutica pero ¿cómo se utiliza esto? pues bien, la mayéutica es el método socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas la mayéutica consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento esa era su filosofía, yo puedo llegar al conocimiento a través de una conversación, un diálogo pero no un diálogo así nomás, sin pensar en lo que vamos a conversar, sino tiene que estar estructurado vamos a ver cuál es esa estructura, cinco pasos de esa correcta estructura empezamos, primer paso, se plantea una cuestión que en el caso del uso que Socrates hizo de este método podía expresarse con preguntas del siguiente tipo ¿qué es la virtud? ¿qué es la ciencia? ¿de qué consiste la belleza? esa era su forma de empezar una conversación para ver qué pensaba el interlocutor o el alumno o el discípulo qué pensaba sobre la virtud y en base a lo que esta persona pensaba, pues seguía la conversación o el tema, ¿qué es la ciencia? ¿qué podemos creer nosotros como ciencia? ¿en qué consiste la belleza? para de esa manera conocer el pensamiento de aquel interlocutor más o menos su percepción de lo que cree bello o lo que no cree bello o en realidad en qué radica la belleza mírense el método como empezaba con una pregunta guiadora que permite que la persona razone y dé una respuesta segundo paso el interlocutor da la respuesta inmediatamente discutida o rebatida por el maestro hablemos del tema de la belleza el interlocutor responde que la belleza es un aspecto físico ¿cuál sería el contraargumento sobre esa respuesta? ¿crees tú que la belleza sea realmente todo lo que se ve un aspecto físico? en ese momento la respuesta que dio el maestro la respuesta que dio el alumno se refuta o se rebate y ahí empieza el segundo paso esa respuesta es rebatida y da lugar a lo siguiente a continuación se sigue una discusión sobre el tema que sume al interlocutor en confusión ya le genera un caos en ese momento en su cabeza yo creo que se llama aporía ¿verdad? cuando se queda empieza un caos provocado por la confusión entre esta conversación que tiene el maestro y el alumno por la mayéutica ya se está pensando en lo que se creía con lo que ahora realmente podría llegar a ser la respuesta correcta es como que como dicen ahí ¡ah! con esa pregunta lo pusiste a parir justamente a eso es a lo que se refiere la aporía a crear esa confusión en la mente de las personas para seguir buscando la verdad entonces vamos con el primer paso una pregunta que someta al estudiante a pensar segundo al momento de recibir una respuesta poner en discusión esa respuesta tercero argumentar esa discusión cuarto tras el momento de confusión la intención de la mayéutica es ir elevando definiciones y sacando información del estudiante para que el estudiante o el alumno sea la persona que esté investigando y que salga de él la respuesta o la verdad ¿ok? seguimos el quinto y final paso es cuando la discusión concluye puede ser que con la ayuda del maestro se haya llegado a una conclusión de lo que ahora es el conocimiento más exacto y más preciso pero no siempre se alcanza a llegar a una conclusión y ahí es cuando se llega a un epogé ¿qué es el epogé? cuando el contenido o el conocimiento se queda en suspensión como el que queda en un continuará y ese continuará viene en una próxima clase ¿ok? son cinco pasos que hemos visto la idea básica de este método y estos cinco pasos es que el maestro no impulca conocimiento lo que permite es que el estudiante extraiga ese conocimiento y eso es interesante la investigación científica porque muchas veces pensamos que un buen investigador o un buen maestro es aquel que conversa y convence al estudiante puede ser que sea parte de la educación pero lo más importante es que permita que el estudiante cree que el estudiante razone que el estudiante aporte a la clase y dé soluciones y mejorías eso es lo que pensaba Sócrates por eso es que empezó con un diálogo más individual para de esa manera que el discípulo alcance realmente por sí mismo lo que era el saber Sócrates también utilizaba lo que era la moéutica a través de chistes entre comillas o lo que se llamaba en este sentido la ironía la ironía socrática ¿qué era esta ironía socrática? la ironía socrática era justamente de algún tipo jocoso o comediante de hacerle saber a la persona que estaba en el error por ejemplo si alguien está despeinado uno se dice oye estás despeinado no Sócrates de pronto utilizaba una palabra y decía está ese peinado está a la moda cosa que invitaba a la persona a ver si ese peinado le estaba a la moda y lo ponían en preocupación a darse cuenta si se peinó o no se peinó y le provocaba un cambio a la persona esas eran las ironías socráticas bien y este este método de la mayéutica es utilizado incluso hasta nuestros tiempos ¿por qué? porque la mejor manera de que el estudiante aprenda es cuando razona no cuando memoriza porque nada nos vale estar memorizando información sino cuando se razona en cuanto al contenido expresado y por esa razón es cuando se les manda hacer una tarea a ustedes justamente con el ánimo de que razonen la información y van a razonarla porque en esta ocasión van a trabajar este cuadro como ustedes ven aquí hay un tema cinco ideas principales y cinco ideas secundarias si estamos hablando de la mayéutica y analizamos cinco pasos ¿por qué creen ustedes que estarán entonces estas cinco partes? perfecto vamos utilizando mayéutica porque en cada una de ellas ustedes van a utilizar o van a escribir una que ustedes se los dejo para que lo hagan y luego de poner aquí cada uno de los pasos que ya analizamos pues pondrán aquí las definiciones o el paso más importante o lo que se quiere descubrir con este tipo de paso o sea aquí tenemos el tema mayéutica los diferentes pasos y cómo cumplir con los diferentes pasos esto nos va a ser reforzar la clase completar la clase después de lo aprendido ¿ok? entonces les dejo esta tarea recuerden que pueden hacer directamente aquí pueden imprimirla trabajarla tomarle una foto pueden hacerla también en un cuaderno y no tengo ningún problema por la forma como lo presenten mientras presenten la tarea entonces recuerden la mayéutica el método de sacar información del estudiante para que le genere su propio conocimiento a través de cinco pasos aquí está uno, dos, tres, cuatro y cinco pasos que ustedes van a poder completar este organizador gráfico ¿no? bien les deseo lo mejor felices feliz fin de semana y nos veremos ya en una próxima oportunidad que tengan buen día